San Juan Eudes, la Iglesia lo recuerda, no tanto por sus fundaciones de hombres y mujeres, no fueron muchas, sino por el amor y la devoción al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María, que es el apóstol de los Sagrados Corazones. Habrá muchos respuestas, ¿eh? En Rosas, a Luis María Grignón de Mojón, tenemos a muchísimos santos, Santa Margarita María Rala Copa, que recibió las revelaciones de Sagrado Corazón. Quiero insistir en que del amor a Jesucristo y a la Santísima Virgen de ella, proviene la fecundidad, el haber fundado. Él fundó, les dije, las religiosas del buen pastor. Fundó congregaciones para personas arrepentidas, penitentes. Fundó sacerdotes, los padres eudistas, que se llaman. El día de hoy, pues ya las cosas han cambiado mucho, pero en origen fueron congregaciones llenas de fervor, de amor. Imagínense ustedes, una muchacha que entra a la vida religiosa para dedicar toda su vida a las jovencitas fracasada, que tuvieron alguna caída dura, difícil, a muchachitas díscolas, aún peligrosas. Yo he visto como la policía viene y les entrega muchachas a las madres para que las corrigan, las enmienden. Y lo logran poco a lo fin, con amor inmenso, con toneladas de paciencia. Trabajar con gente difícil, mis hermanos, es muy duro. Y normalmente lo hace una religiosa por amor a Dios. Recuerden aquella anécdota de Santa Teresa de Calcuta, que estaba en India, ella, y ya venían muchos periodistas, ella fue la santa de las entrevistas de los periodistas, de los reportajes, con ella comenzando. Y vino una periodista, pues, muy, según eso, distinguida, no sé si de Inglaterra, y le digo, quiero entrevistarla, y la madre estaba atendiendo a un leproso. Y le dice, un momentito nada más, y ahí le lava, le limpia, con mucho amor, con mucho cariño a ese enfermo, ya se lava, se desinfecta, y ya viene con la periodista, se siente. Y la periodista le dice, yo no haría eso ni por un millón de dólares, ¿no? Y la madre le dice, pues, yo tampoco lo haría por un millón de dólares, lo hago por amor a Dios. Solamente del amor a Dios proviene, repito, la fecundidad. ¿La fecundidad qué significa? Que haya muchas vocaciones. Si nosotros amamos a Dios de verdad, Dios suscitará seguidores de nuestros ideales, porque son los ideales de Dios, seguidores de Jesucristo. En día de hoy, más que nunca, mis hermanos, las familias están desbaratadas. ¿Qué le espera a una pobre criatura de una familia disfuncional, que lamenta, como se acostumbra ahora, de Guatemala a Guatepeor, del sartén a las brasas, decimos, Si en tu casa estabas mal, te colocan en otra familia, donde vas a estar peor. Ahora, los huerfanitos, se los entregan a personas viciosas, a personas pervertidas. Y no se enojen por esa palabra, analícenla bien. ¿Qué cosa es el verbo perverto? Pervertis, pervertire, perversi, perversum. Verdo significa voltearte. Es muy gráfico, eh, pero eso es en lo que consiste el pecado contra la naturaleza. Volvear las cosas que Dios ha puesto derechas, y tú las fuerces físicamente, mentalmente, en todos los sentidos. Es la obra de Satanás, que esas criaturitas, que desesperen. Son las masas que andan en las calles, quemando negocios, robando todo, destruyendo todo. Los comunistas los llaman los tontos necesarios. Son carne de cañón, lo han hablado recientemente. Todos esos jóvenes que andan en las calles de Estados Unidos en estos momentos, destruyendo todo. Ninguno de ellos, ninguno de ellos tiene papá, ninguno de ellos tiene papá y mamá, ninguno de ellos vive en una familia. Viven solos, por una soledad aterradora. Y ahí es donde entra la religiosa, el sacerdote, con la caridad de Dios, con el amor de Dios. Eso es lo que vio San Juan Eudes. Y por eso bendicó su vida a los pobres, a los necesitados, a los menesterosos. El día de hoy, faltan esos hombres y mujeres generosos y capacitados también, ¿eh? Capacitados también. Capacitados, para poder hacer esas obras de Dios que van a la salvación de las almas. Vuelvo a repetir. Los jóvenes de hoy tienen que tener grandes ambiciones, grandes ideales, grandes aspiraciones. Y eso proviene de una vida de sacrificio, de inmolación, de renuncia, de violencia hecha a nosotros mismos. Solo así se llega a ser santo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.